buenas amigos y amigas de nuestro canal porque queremos dejar el vídeo de la primera cosecha de pimientos cuernos de cabra y podéis ver los bonitos que son los pimientos son muy pimientos bastante bonitos y están bastante buenos bastante bueno de sabor son pimientos para freír claro está y aquí podéis ver las maras están bastante bonitas y podéis apreciar cómo va F cogiendo los pimientos cuernos de cabra que son bastante bonitos y bueno la verdad mira como de estas las maras todavía en flores son de bastantes flores y se ven pimientos todavía pequeños aún no se van a coger esto ya empieza a dar pimientos y cada tres o cuatro días pues se pueden coger pimientos para freír cuernos de cabra como ya venía diciendo y aquí podéis ver las maras están bastante bonitas y grandes y son bastante buenos los pimientos la verdad y de sabor ya pues como ya venía diciendo son bastante buenos y ahora quería aprovechar para dar las gracias a los nuevos suscriptores la verdad que están suscribiendo bastantes personas y quiero animar los que aún no están suscritos que a suscribar y que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen los nuevos vídeos que el próximo vídeo pues será de berenas que ya mismo vamos a cosechar también están bastante buenas la verdad y vamos a empezar a cosechar berenas que también ya se van a empezar a cosechar berenas cada tres o cuatro días pues la berenas también crece bastante rápido también la verdad y pimientos gordo o pimientos de azar como ustedes quieran llamar también empezaremos a cosechar ya mismo y tomates esperamos también empezar a coger un tomate bueno ya también la verdad hemos cogido alguno pero todavía no eran algunos sueltos de vez en cuando pero todavía no era lo que estamos acostumbrados a coger y nada amigos muchas gracias por vernos y un saludo para todos hasta la próxima amigos aquí podéis ver la cosecha